Bienvenidos a este espacio académico del módulo pensamiento estratégico sección 2 formulación estratégica esta sección tiene como propósito conocer a profundidad definiciones sobre planeación normativa y características indicando bases estructurales de una organización tales como la misión visión y valores empresariales el desarrollo de los contenidos para esta sección 2 parte de la necesidad de realizar un diagnóstico abarcando dos dimensiones el pasado y el presente de la organización así como su entorno de igual manera abordaremos a fondo sobre cómo construir objetivos clasificación en el tiempo corto mediano y largo plazo y por área funcional producción marketing recursos humanos para ello nos apoyaremos en matrices como la matriz space la matriz bcg y matriz de vulnerabilidad recuerden revisar la ruta de aprendizaje donde están consignadas las actividades a desarrollar para esta sección a su vez participar activamente en el desarrollo de las actividades programadas y por último tengan presente que en caso de tener inquietudes éstas serán atendidas en el espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o a través del foro de inquietudes universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional